Capcom presenta de nuevo Y... Dios, es completamente distinto del 1, eh A mi los gráficos La calidad se me ve genial Te lo tengo enseñado A mi normal, medio A mi se me ve como una peli Estoy grabando a 30 fps El problema es La resolución, que al bajar la resolución No se va a ver, como lo estoy viendo yo Se verá un poquito peor Eh, ya, también lo mío se verá peor Dios, que bonito Luego yo voy a hacer una prueba Voy a probar, en vez de grabar en 480p O sea, grabo en 480p Pero luego en En el proyecto le pongo 720p de resolución O sea, lo estiro el vídeo A ver como se verá Pero no has visto, no había dicho que Cuanto más se alargue No, pero al grabar... Una vez que haya grabado Puedes intentar probar, aumentarle la solución Ah No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dios mío ¡Vala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!